Hola, hoy vamos a trabajar el tutorial de técnicas de pintura fluida Entonces, pues como ya se dan cuenta ahí en el video Hay algunas que ya había adelantado yo Ya había estado trabajando un poco antes de grabar ese tutorial Para que les muestro este Entonces la idea es pues trabajar con sus acrílicos normalitos Los acrílicos que tienen en casa Por ejemplo, estos yo los estuve trabajando sobre un cartón Noten que es un pedazo de cartón Es un pedazo de cartón de una caja cualquiera Una caja de pizza o de cualquier caja Entonces, lo que hice primero fue a ese pedazo de cartón Echarle pintura blanca, unas tres manos de pintura blanca y dejarla secar O sea, una manito deja secar una Apenas esté seca esa, echan una segunda mano Apenas echen una tercera mano, pues entonces ya pueden Ya queda listo, tratar de que no se arrugue No se doble mucho como se me dobló este De pronto este no está tan doblado Quedó un poco mejor Y sobre esa superficie podrían trabajar Ya que pues en este momento es complicado que salgan a comprar de pronto un lienzo Que salgan a comprar un bastidor o que salgan a comprar un retablo Pues les va a quedar difícil Entonces una buena opción es trabajar sobre pedazos de cartón Un cartón bien grueso, mientras más grueso sea el cartón Pues es mucho mejor porque no se va a doblar tan fácil Eso sí es muy importante que primero le pongan pintura Eso se llama imprimación Entonces primero impriman el color Perdón, impriman el pedazo de cartón Y ya una vez esté seco ya pueden trabajar encima Acá tengo las pinturas normales Es decir que tengo los acrílicos con los que hemos venido trabajando en clase De pronto pues estos son un poco más profesionales, un poco más grandes Ustedes tienen los pequeñitos Entonces lo que pueden hacer es En vasitos desechables o en cualquier tipo de vasija Entonces ponen su pintura Digamos que yo acá tengo una pintura negra Entonces ponen su pintura Y a esa pintura vamos a agregarle un poco de colbón Acá tengo colbón Vean, noten más o menos como el La proporción de colbón Entonces es esa cantidad de colbón Y a esa cantidad de colbón le voy a poner un poco de agua Entonces ya con un poquito de agua Le pongo a ese colbón Sí, aquí no es mugrecito pero vaya no importa Le pongo el colbón Puedo retirarle este mugrecito Para que no me vaya a afectar después Y lo revuelvo muy bien Que quede muy bien revuelto Muy bien mezclado Ahí ya está el colbón Normal, puede ser colbón También se puede utilizar PVA Que es un químico de imprimación para vinilo Que se puede conseguir en cualquier ferretería Vale 7500 pesos ese tarro gigante Sirve para imprimar los bastidores Entonces ya teniendo el colbón Ya más o menos fluido Entonces le voy a poner un chorrito de colbón A la pintura Pongo un chorrito de colbón Y la revuelvo muy bien Entonces ya una vez que está bien mezclada Entonces la idea es que fluya la pintura Que quede fluida Que no quede gruesa Que no quede espesa Todas las pinturas están de la misma forma Es decir, todas estas las preparé igual Entonces eché una partecita de pintura abajo Le puse el colbón fluido Y un poquito de agua Si ustedes notan que de pronto está muy espesa todavía la pintura Entonces le pueden poner un poquito de agua Si le ponen un poco de agua Hasta que ya quede bien estirada la pintura Bien mezclada y que quede bien fluida Es decir, que si ustedes le meten Un pedacito de un palito Como en este caso Yo le metí una baja lengua Entonces tiene que quedar fluida la pintura Es decir, que la pintura chorree perfectamente Si notan ahí Ven como chorrea perfectamente Bueno, ahí ya preparando las pinturas Las tenemos ahí ya listas Entonces ya proceden a su cuadro de trabajo Este es un retablo de MDF Como les había pedido Pero entonces este lo tenía yo acá en casa Pues si ustedes no lo tienen Entonces como les digo Pueden trabajar sobre cartón Lo importante es que pongan primero Unas tres capas de color blanco primero Entonces así como yo hice en este también Le puse tres capas de color blanco Y ya quedó bien Quedó listo esa Ese Ese Bastido Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a poner blanco Aquí tengo también un blanco Que ya preparé justo como preparamos el negro ahorita Entonces ese blanco lo voy a poner Lo voy a poner acá en el bastidor Y lo voy a pasar por todos lados Lo voy a voltear Lo voy a regar completo La idea es que Tienen que trabajar sobre una mesa Que tenga un plástico puesto Un papel o algo Para que no se les vaya No se les vaya a manchar nada Ahí le estoy quitando como unos pedacitos De mugre que tenía mi pintura Entonces voy a poner un poquito más Y la voy a fluir Para que quede bien Todos los bordes De la De la pintura Me queden Del bastidor Me queden Con pintura blanca Entonces ahí lo van ustedes Corriendo un poco Bien Que quede delgadita No puede quedar gruesa Ahí me falta un poquito Por el lado de allá Y puedo ponerle un poco más de pintura La vamos regando muy bien Esto la idea es que cubran Toda la superficie de su bastidor O de su pedazo de cartón Listo Entonces ya Más o menos estamos ahí Entonces ahí ya tenemos La pintura ya bien fluida Ahí se dan Es por acá Bueno Entonces ahora Si Vamos a comenzar con los colores fuertes Entonces voy a comenzar igual Pueden comenzar en el orden que quieran Un amarillo también que había trabajado Entonces vamos a ponerlos Vamos a hacer dos células Como este bastidor es Es horizontal Entonces puedo poner como dos Dos celulitas por acá Si Vamos entonces ahorita Con de pronto un morado Vamos a ponerlo en el centro Digamos de pronto ya con un calio O de pronto voy a poner más bien este otro El orden no importa Simplemente es como Como sientan que va a poner Que debe ir Vamos con este naranja Y finalmente voy a poner Ah bueno me falta de pronto un poquito de Un poco de negro quizás Y voy a ponerle un poquito de blanco también en el centro Un par de ojos grandes Listo Entonces ya teniendo los colores puestos ahí Entonces ahora vamos a coger un secador de pelo Normal Un secador de pelo De la casa De la mamá De la hermana Y vamos a correr esa pintura Del centro hacia afuera Miren como van apareciendo ya Como las Las celulitas Van apareciendo las No más o menos ahí Ya con eso ya tengo el secador suficiente Y ya entonces voy a acabar de estirar la pintura un poco Ahí está Más o menos Es lo que buscábamos Entonces si quieren le pueden pasar un poquito más al secador La bala de abrir La bala de abrir La bala de abrir y ya está eso es más o menos lo que buscábamos pretendíamos con la con esta pintura fluida con este ejercicio entonces como lo ven ahí es fácil de hacer fácil de trabajar y es el resultado más o menos que necesitaríamos para terminar este ejercicio ven como se van abriendo ya las celulitas va secando un poco la pintura salen unas texturas bien bonitas por el lado de acá también vemos como va fluyendo la pintura por acá también va fluyendo un poco bonito van saliendo unas células bonitas entonces pues más o menos ese es el ejercicio entonces este sería nuestro primer ejercicio para esa segunda actividad bueno aquí ven el resultado lo que hicimos usando solo el colbón y el agua es decir perdón si colbón diluido en agua y la pintura más la pintura si tuviéramos un poquito de aceite digamos yo tengo en este momento acá un 3 en 1 un aceite normalito de este lubricante y le boto un poquito de aceite noten lo que pasa entonces como que arma otra cantidad de células interesantes también miren acá todo esto aquí como se vuelve es muy interesante lo que logra el aceite entonces pues ahí les doy la la clave para que después logren también otro otra cantidad de células interesantes una vez pues ya digamos pueden ustedes hacer el ejercicio normalito con agua y después ya cuando cuando puedan podamos salir de este encierro y conseguimos un poco de aceitico pues entonces vean ahí más o menos lo interesante que se vuelve el trabajo ¿no? con esa con esa con el aceite vamos a hacer un acercamiento ahí no tiene toda la textura que sale tan increíble se puede con aceite 3 en 1 o con cualquier lubricante para carros o estos tipos de lubricantes para hay uno que se llama WD40 y este que se llama 3 en 1 que da unas formas muy interesantes vean ustedes todas las células que sacan tan lindo este trabajo entonces es muy 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 interesante bueno ese es más o menos como el ejercicio ya finalmente como como queda ya armado entonces ya puedenlo en casa y espero que les salga todo bien que les salga que les salga que les salga